En la Tribuna de las Regiones le tomamos el pulso a la política de Bogotá y Cundinamarca. Hoy miércoles en la Tribuna de las Regiones le tomamos el pulso a la política. Omar Clavijo, el más codiciado por los movimientos políticos. El aspirante a la Duma Departamental ha recibido la invitación de diferentes movimientos para que haga parte de la lista a la Asamblea de Cundinamarca. El codiciado candidato sigue estudiando posibilidades. Dicen en el argot del fútbol, cuando el jugador es bueno, en cualquier equipo se acomoda. Ayer martes se realizó un sondeo entre periodistas que cubren la información en Cundinamarca. La pregunta era, ¿cuáles son los precandidatos nuevos más opcionados para ser diputados del departamento? La lista según los comunicadores la encabeza Juan Gabriel Ayala y Andrés Arias. En Soacha hacen política con la ola invernal. Vemos en las redes sociales a algunos candidatos a la alcaldía subiendo videos de las inundaciones y de la tragedia que viven algunos habitantes de esta población debido a las fuertes lluvias que por estos días se presentan en el territorio nacional. Dichos personajes utilizan el dolor ajeno y los ponen como mártires. Y así ellos a hacer política populista, pero ninguno de ellos se compromete a fondo a plantear una solución. Mañana jueves, Joaquín Camelo Ramos inscribirá su precandidatura a la gobernación en el movimiento Colombia Humana. Vimos a muchos candidatos en el Día de la Mujer repartiendo clavelitos y mensajes muy lindos, pero a ninguno escuchamos que saliera a decir, tengo este proyecto para las madres solteras, para las madres cabeza de familia. Más proyectos, menos populismo, señores. Y recuerden que estas y otras noticias las pueden encontrar aquí, en la Tribuna de las Regiones y en todas nuestras plataformas digitales. Chao.